Nos encontramos aquí en el Parque Cultural de Valparaíso, un lugar emblemático para pensar en las memorias, en la construcción de memorias, algo que evidentemente es algo para tener en cuenta y sobre todo en el marco de una fecha como la que se cumple, que es redonda y que habla de uno de los periodos más complejos, oscuros y difíciles en Chile. Estar en este lugar no solamente es emblemático, sino que también nos permite cruzarnos con gente que nos ayuda a reflexionar sobre lo que vivimos, pero también sobre las marcas que quedan en la construcción de las memorias. Tenemos el lujo y el placer de tener a Anaí Gelman, pedagoga, docente de filosofía y letras de la UBA, la Universidad de Buenos Aires de Argentina, porque lo decimos para todos, la UBA es la UBA, pero aquí estamos en Chile para que nos estén viendo y escuchando de otros lugares. Integrante de un grupo de trabajo, Anaí, bienvenida, gracias por estar aquí en Claxo TV. Muchas gracias. Bueno, contanos de qué grupo de trabajo primero para que quede claro por completo. Bueno, soy del grupo de trabajo Educación Popular y Pedagogías Críticas, estamos desarrollando acá la Cuarta Escuela Internacional de Postgrado de Educación de Claxo, bueno, un lujo que nos estamos dando todos juntos para pensar este momento, bien importante para pensar este momento. Anaí, la verdad que es un momento complejo con todas las complejidades, en las cuales una cantidad, siempre nuestra América vive en el entorno de un montón de disputas de poder, pero da la sensación que se han reabierto algunas disputas que parecían en algún punto, no sé si cerradas, pero más limadas, relacionadas con las construcciones de los periodos de las dictaduras latinoamericanas, e inclusive con otras cuestiones relacionadas con lo educativo, con el acceso a cosas que parecen muy básicas. ¿Qué implica trabajar el tema de las memorias a nivel educativo y cuál es la importancia en la construcción de identidad social? Uf, bueno, eso, lo que decías vos, es un momento crucial, me parece, para las democracias latinoamericanas, los 50 años del golpe en Chile coincide con nuestros 40 años, también cifra redonda de democracia, me parece que, bueno, que el trabajo de la reconstrucción de la memoria es central, porque nosotros venimos teniendo ahora en Argentina, por ejemplo, resultados electorales que van mostrando que algunas generaciones no terminan de procesar algunas cosas que nosotros venimos ya procesando y tenemos que mantener el fuego vivo del nunca más. Nosotros hicimos un trabajo, me parece, en nuestro país, inédito, que nuestras madres de Plaza de Mayo son en este sentido únicas en el mundo para haber puesto una lucha no solamente por sus hijos, sino precisamente por esto, porque la memoria siga viva y porque no vuelvan a repetirse los hechos atroces que sufrimos hace más de 40 años, y sin embargo, en estos días hay una reivindicación que pensábamos que no iba a ser posible, una reivindicación del genocidio, o no está planteada como genocidio, pero de los genocidas, como víctimas, desconociendo lo que significa un Estado terrorista, lo que significa la diferencia entre la delincuencia por parte del Estado de cualquier otra violencia que no sea estatal. Entonces, en este sentido, me parece que es central poder mantener ese fuego vivo. Y, bueno, nuestras escuelas siempre trabajaron desde hace unos cuantos años, vienen trabajando el tema de la memoria, pero yo creo que no es suficiente, que la memoria también se trabaja de otras maneras, ¿no? En ese sentido, digo, sabemos de muchos casos, de muchas entidades educativas, muchas docentes y muchos docentes que trabajaron de manera muy inédita, en marcos a veces muy contrarios, laburaron y trabajaron las cuestiones de memoria. Sí, pero además para nosotros es contenido curricular, o sea, es un contenido curricular, nosotros tenemos un feriado, que es el Día de la Memoria, donde se trabaja hasta como efeméride, o sea, por eso digo que no es suficiente, me parece que hay que... que además hay que dotar a la memoria de un presente con otro sentido también. Que no alcanza solamente mirar la atrocidad del pasado y que necesitamos, digamos, que para estas generaciones jóvenes hoy pueda haber otros caminos también, caminos colectivos que se están diluyendo. ¿Te parece que hay algo ahí? ¿Hay algo en eso, en algo de una disolución de lo colectivo al momento? Absolutamente, absolutamente, me parece que en estos últimos ocho años nosotros fuimos diluyendo mucho lo colectivo, lo político como, digamos, como esperanza. A mí no me alcanza, particularmente para pensar esta situación, la desigualdad, que me parece que además es muy importante para pensarlo, pero creo que no es suficiente. Que hay algo en el derrotero de los pibes y de las pibas que no está teniendo demasiado sentido, que la escuela no termina, más allá de que trabaje la memoria, no termina de interpelar y que tampoco es solamente responsabilidad de la escuela, que es una escuela que tiene que cambiar, la escuela secundaria tiene muchos problemas y tiene que cambiar. Pero además es un problema nuestro, un problema social en donde, bueno, en donde las pibas y los pibes no siempre terminan de encontrar esos sentidos que le dan los otros, ¿no? A veces, ¿no? Y venían, bueno, en las barriadas populares venimos teniendo muchos problemas con, este, hasta con el narcotráfico, este, hay quienes denuncian desde hace mucho tiempo esta situación, pero en otros sectores que no están tan complicados, las complicaciones son otras, ¿no? Me parece que hay, la pandemia terminó, también de, como de diluir algo que tiene que ver con los otros, con el encuentro, con el vínculo, bueno, que estamos saliendo de situaciones como muy complejas, pero también, y paradójicamente a lo que vengo diciendo, me parece que también tenemos que empezar a, además de interpretar todo esto, tenemos que empezar a mirar mejor qué pasa, qué pasa con nosotros, qué pasa con nuestra realidad, qué pasa con los pibes, qué pasa, hay un, me parece que tenemos que, hay algo que no estamos viendo. Y pensaba de cuánto se puede aportar desde las ciencias sociales, digo, la importancia que tiene ahí para trabajar alguna de estas cuestiones. Recordaba algunas cosas que estuve leyendo en relación a esto que vos decías, de la pérdida de algo de lo colectivo, estas construcciones de la meritocracia, que por un lado plantean casi la ilusión de transformar una vida de éxito solo por el mérito propio, pero por otro lado tiene una carga de frustración muy grande, porque llegar a esas lógicas es casi un imposible, ¿no? Sí, aparte porque siempre son responsabilidad personal, bueno, eso está instalado por el neoliberalismo y está como marcado a fuego, ¿no? Del mismo modo que hace que, digamos que no, digamos que sea tan difícil encontrarse también con los demás, porque lo que importa es el proyecto propio, que es un poco lo que está instalado. Pero quería volver un poquito a esta cosa de poder mirar mejor qué es lo que sucede, y ahí entró un poco con Chile, digamos, y con los 50 de Chile, porque, bueno, yo tuve el privilegio, la suerte, en la vida de tener como maestro a Hugo Semelman, que, bueno, que si hay algo, digamos, que me enseñó, ¿no? Y que está tan marcado por el golpe de Chile, esta enseñanza, tiene que ver con esto, con poder mirar la realidad a veces sin tanto marco previo, ¿no? Y desde un episteme que permita mirar de verdad qué está sucediendo, que creo que es lo que nos está pasando, ¿no? Hay cosas que se nos están perdiendo de vista. Digo, pienso en ese sentido, así como en las últimas elecciones se vieron, por ejemplo, en Argentina, que sectores muy empobrecidos de nuestra sociedad, que antes votaban, si se quieren, marcados más en lógica del progresismo, pongámoslo por llamarlo de alguna manera, que hoy por ahí votan a los sectores más conservadores, en algunos casos, pero también de clase media. Entonces hay un entrecruce. Por eso digo que la desigualdad me parece que es parte de la explicación, porque efectivamente hay pibes que, digamos que, pibes y gente, gracias. Digo, pensando en la juventud, pero pensando en general también, donde nosotros seguimos con la lógica de los derechos y a veces no se ven los derechos, ¿no? Que yo creo que de todas maneras hay mucho derecho por defender. O sea, seguimos teniendo escuela pública, seguimos teniendo una salud pública, que con todos los problemas que tiene, sigue siendo salud pública, pero de todos modos hay quien dice, ¿de qué derecho me estás hablando? Desde la desigualdad, ¿no? Acá no hay derechos, hay privilegios, y se enganchan con una propuesta que busca romper todo, digamos, que parece que la rebeldía pasa hoy por una propuesta neofascista, ¿no? Pero, digo, volviendo, pero me parece que, insisto, que eso es parte de la cuestión y que lo que falta es la esperanza también, ¿no? Para poder construir desde otro lugar. Anaí, en base a tu experiencia, digo, y tu lectura de múltiples realidades, ¿sentís que hay patrones que se repiten en otras partes de nuestra América en relación a esto? Yo creo que hay patrones que se repiten no solamente en nuestra América, ¿no? Sino en este momento en todo el mundo, ¿no? Sí, me parece que sí, pero a mí me parece bien interesante las discusiones que nos estamos dando acá, en este marco, en este encuentro, en este foro, en esta escuela, precisamente por esto, porque nos permite ver algunas cuestiones en común, pero también especificidades, y también empezar a construir algunas miradas y herramientas y debates que miren cómo el neoliberalismo, cómo no terminamos de ver qué es lo que viene produciendo el neoliberalismo en nuestras subjetividades, ¿no? Y, bueno, en eso estamos y me parece que, no lo vamos a revelar acá tampoco, pero es parte de los debates que me parece que hay que estar sosteniendo. Anaí, muchísimas gracias por el encuentro, por una charla que nos permite empezar a armar con otros datos y otros conocimientos, por lo menos para pensarnos un poco más en un momento complejo. Sí, sí, porque tenemos que además encontrar las maneras de que las democracias, que quienes vivimos la dictadura sabemos perfectamente lo que valen, pero que asuman sentido para todos y que puedan tener la profundidad que queremos que tengan, ¿no? Gracias por la entrevista. Bueno, a vos. Anaí Gelman, pedagoga, docente de filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires, integrante también de la red CLACS a partir del GT, felicitaciones también por todo este trabajo que están haciendo aquí en la escuela, que es muy, pero muy valioso. Muy.